Hola, buenas tardes, mi nombre es Graciela Maxió, yo soy mamá de tres niños y voluntaria acá en la Fundación Caballos que Curan Corazones. La verdad que es un placer venir y poder dedicar algo de tiempo a este espacio realmente hermoso, que cuenta con muchísimos recursos. También es importante señalar que acá la presidenta de la Fundación, Daniela del Valle, con mucho esfuerzo logró todo este espacio, todas las cosas con las que cuenta hoy el día y que sirva para integrar sobre todo a tantos niños que necesitan de este tipo de terapias que se hacen acá y para los niños en condición de autismo o todo tipo de situación, es algo muy bueno y muy novedoso tener cerca de la ciudad de Monteros. Se respira tranquilidad en estos espacios así abiertos de campo, tener la naturaleza, la partulla, los sembradíos, porque aparte de tener todos los animales, poder compartir con ellos, interactuar con los niños que te llenan el corazón, uno tiene también todo lo que se lleva, todo lo que te enriquece de las experiencias y poder participar incluso en la huerta. Nada, la verdad que es hermoso. Sí, la verdad que está siempre abierta la invitación para todos los que quieran participar y colaborar con cualquier tipo de ayudas, se aceptan donaciones, se reciben voluntarios para colaborar en las tareas, la verdad que hay mucho trabajo. Y bueno, nada, siempre abierto e invitándolos a todos a que vengan a conocer y que se sumen a participar y también a todos los que quieran ingresar. Siempre están abiertas las inscripciones para equinoterapia y también para monta y bueno, distintas actividades que se están llevando adelante.